Septiembre es el mes en el que históricamente han ocurrido sismos de mayor intensidad en Chiapas, estado en el que todo el tiempo tiembla, incluso compite todos los años con Oaxaca y Guerrero en número de sismos. Lo que pasado el mes de septiembre justamente es cuando eran los sismos más fuertes de magnitud, más altas, y por eso recordamos como que fue ese septiembre donde más ha ocurrido esta situación, pero sismos pasan prácticamente todos los días, tenemos epicentros en la costa, hemos tenido ya algunos en su Chiapa, en Arreaga, Sintalapa, y pues bueno, como están muy pegados a la zona metropolitana, tenemos más afluencia de personas, más población también aquí subiendo, obviamente es mayor el riesgo y la percepción. Recordó que fue en septiembre de 2017 cuando se percibió el terremoto de 8.2 grados, y por ello es la idea generalizada de que septiembre es un mes donde se perciben con mayor intensidad. El último, justamente en el 2017, donde hubo un casi terremoto prácticamente, podemos hablar de ello, que es más de 8 de magnitud, y esto ha llevado a que de pronto exista un miedo en la población, que exista el temor a que de pronto pueda haber alguna situación de riesgo a su, tanto inmueble o infraestructura, como también a su vida. Sin embargo, como los sismos no se pueden predecir, recomendó que la ciudadanía debe estar capacitada para poder saber qué hacer ante una eventualidad. El antes justamente es verificar que tu inmueble, cuáles son sus riesgos, que tú identifiques los riesgos a tu interno, sea de tu casa habitación, de tu lugar laboral o en el lugar en el que en este momento te encuentres. Y bueno, darle tareas también a cada miembro de la familia, en este caso pues también tener un plan familiar, que eso es justamente ello, y una mochila de primeros auxilios. También se debe conocer qué se debe hacer durante y después de un temblor. El protocolo es no correr, no empujar, no gritar. Hacer una evacuación o un repliegue dependiendo del lugar donde te encuentres. Tienes que ubicar las señalizaciones que existen, que eso sí ya lo hemos pedido a todos los inmuebles, tanto particulares también como públicos, donde puedes ver las rutas de evacuación y los puntos de menor riesgo, puntos de erróneo. Y el después es ya cuando ha pasado el sismo, que identifique si no hay grietas en tu inmueble o alguna otra situación que sea de riesgo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.